Dentro de la primera ronda de contactos que Raúl García Brink, consejero de Área de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, está realizando por los diferentes municipios de la isla, tomando el pulso a principios de legislatura de las necesidades de cada uno de ellos, este jueves 24 de agosto se acercaba hasta la Villa de Ingenio. El alcalde José López y la concejala de Relaciones Institucionales, Catalina Sánchez, junto a una amplia representación del Grupo de Gobierno Municipal, le dieron en primer lugar la bienvenida en el Salón de Plenos de las Casas Consistoriales, agradeciéndole la visita. Posteriormente se celebró una reunión de trabajo con el fin de abordar, ya con los concejales y concejalas correspondientes, diferentes temas que tienen que ver con el ámbito competencial de su consejería. Temas que tienen que ver con el ámbito competencial de esta consejería, de ámbitos medioambientales, que tienen que ver también con los residuos, que tienen que ver con los espacios naturales protegidos, que también tienen que ver con la energía y con el cambio climático. Y bueno, ahí hemos estado ya abordando, por lo menos mostrando también las diferentes posibilidades que hay de colaboración, tanto a nivel de energías renovables, como también por supuesto de movilidad eléctrica. Nosotros tenemos una red de puntos de recarga, por ejemplo, de vehículos eléctricos. Otro de los asuntos abordados fue el mantenimiento y señalización de la red de senderos, además de temas relacionados con el bienestar animal, tal y como adelantaba el concejal del área Rubén López. En ese contexto, pues sí queríamos abordar un poquito todo lo que tiene que ver con el centro temporal de animales que tenemos y todo lo que es la relación que podemos tener con el albergue insular y lo que es gestión del bienestar animal. Una cosa muy importante que se nos viene encima ya, el mes que viene, la nueva ley de protección animal y cómo podemos desde las instituciones abordar la misma. García Brink se mostró, tal y como concluyó, con muchas ganas de colaborar con Ingenio y ver qué soluciones se pueden ir aportando a las diferentes problemáticas planteadas.